Vengo a decirte que me voy y jamás nunca me volverás a ver Si te casas algún día mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió Las promesas que me hiciste y entonces las llevo Y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió Y salí agua nuestro higilio se volvió Y salí agua nuestro higilio se volvió Vengo a decirte que me voy y jamás nunca me volverás a ver Si te casas algún día mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió Las promesas que me hiciste y entonces las llevo En la bruma como espuma nuestro amor se disolvió Y salí agua nuestro higilio se volvió Y salí agua nuestro higilio se volvió No llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Bailando la cumbia pera me juraste tus amores Se acabaron las promesas, no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando en el cumbión Tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promesas de cumbia pera, hojas que se lleve el viento Cuando se acaban las penas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Música 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 Perdóname Josefina Ya que no puedo darte nada Los negocios están muy malos No te crees que soy un tonto Y ayer nada más te vi Abrazándote con otro Y viene a decirme a mi Turco Regálame un vestido Regálame un vestido Y vete pa' mi casa A bailar el chiquicham El turco perro 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 Ya que no puedo darte nada, los negocios están muy malos, ya te te crees que soy un toco Y ahora nada más te vi, abrazándote con otro, y viene a decirme a mí Tú turco, regálame un vestido, regálame un vestido Y vete pa' mi casa, a bailar al chiquitán El turco perro, 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 chiquitán El turco ese, ah ¡Buenos bacanos!